Muy buena gente y bienvenidos a un nuevo episodio de Forever Stranded, un día más aquí con nuestra berenjenita rica. Hola, hola, hola cariñito. Por supuesto, feliz lunes a todos, que a nadie nos gustan los lunes, pero bueno, vamos a intentar ser optimistas y vamos a decir que esta semana va a salir mejor de lo normal. Os puedo decir, Beren, las horas que le he echado yo a esto, que como veis el meteorito ya no existe. Ya hemos encontrado el centro del meteorito, hemos encontrado unos cofres, cofres que aún no hemos sacado lo que tienen y vamos a verlo en este episodio. Todo mérito de Chechu, ¿eh? Que yo estuve haciendo otras cosas. Sí, yo no sé cuántas horas me he tirado picando. Chechu se pegó aquí, vamos, un par de días. ¿Un par de días? No, más. ¿Y en mi cama? Tu cama está en el otro lado. Pero no pasa nada, tú ahora coges el zapatí. Tenemos que llevarnos todo lo que hay aquí, ¿vale? El cofre este está bastante petado de cosas, pero bueno, vamos llevando poco a poco y ya está. Esto es entre episodio y episodio, lo me encargo yo de llevarlo. Como veis, gente, me he hecho una espada nueva, un martillo nuevo, ¿vale? El martillo está hecho. Bueno, después lo explico de que está hecho, porque lleva acero, lleva... Joder, ¿cómo se llamaba? Electrum y lleva un par de cosas más. Están súper chetados, ¿vale? Están súper, súper chetadísimos. Y aquí veis lo que ha quedado del... de lo que es el meteorito. ¿Por dónde...? Que yo ni lo había visto. No, no, recién lo estás viendo ahora. ¿Por dónde podemos llegar ahí al medio? Es que no me he puesto a pensar en eso. Yo me puse a picar y ya. Eh, con bloques. Coge que de aquí hay un montón. No, no, no te preocupes, un bloque tengo yo encima. Pues así, bloques, de aquí para allá. Tuve que ir a casa, ir a por acero para ir reparando las armas. He estado preparando también alguna cosilla en casa. Así que hoy vais a tener episodio bastante completito. Lo más seguro es que sea más corto de lo normal, ¿vale? Pero... ¡No! No, Chechu. No me lo creo. No, no te preocupes, estoy aquí. Estaba shifteando, ¿eh? Ya. ¿Pero cómo me he podido caer? Bueno, no pasa nada. Ah, si empezamos un episodio bien, muriendo en el minuto dos. GG Well Play. A ver, vamos a armarnos otra vez. Lo que más coraje me da es que yo tenía todo bien organizado. Tenía mis comidas organizadas por las que tenía que ir comiendo y tal. Y ahora ya no, pero bueno. No pasa nada. Ah, por cierto, he encontrado también una mina de esas, un minesharp. Eh... Ahí abajo. O sea que... Las fiestas que a mí se me montaban aquí por las noches eran brutales. Un poco más, un poco más. Qué, no me quiero caer. No, pero era un poco más antes. Como si tú estabas shifteando. Y... Estás acercado tú mucho, creo. Y me has empujado. Si yo estaba allí, si yo ni me había... Sí. Ah, vale, vale. Espérate. No sé, a lo mejor se me ha soltado el dedo. Tormenta de arena. Vale. Vale. Yo estaba allí en la escalera. A ver, vamos a enseñarle a la gente lo que tenemos por aquí dentro. Y que flipen un poco. Ah, vale. Bueno, el tema... Yo llevo el inventario lleno. Veren, cógete tú las cosas que vayan cayendo, porfa. Voy. ¿Vale? Que vayan cayendo, ¿dónde? Aquí, aquí. Bueno, todo esto hay que recogerlo, ¿vale? Veis que tenemos cabezas de creeper, cabezas de esqueleto, cabezas de zombie y tenemos un par de cabezas de Wither. Nos faltará una más para poder invocar al Wither y poderlo matar. Y un montón de componentes, casi todos, del Apli. Casi todos. ¿Por dónde has entrado? Por aquí, por abajo de lo que he hecho. Acá. ¿Vale? Y ahora vamos a recoger todo lo que hay. Lo que no sé qué hacer es con estos spawn que hay aquí. Porque podríamos hacer una trampa de mobs y... Pero bueno. De momento vamos a dejarlo, que tampoco nos molestan, ¿no, Cari? No. A ver, ya sabemos dónde está. Así que... Y sí, y sí, claro. Vale, pues vamos a empezar a picar todo esto de aquí. Y tienes que cogerlo tú, que yo no tengo espacio. Yo voy picando y tú vas cogiendo. Que todo esto nos va a venir fenomenal. Uy. Las cabezas... Vas cogiéndolas, ¿no? Sobre todo las de Wither, que son las importantes, porque ahora ya conseguimos cabezas con más facilidad. Que eso todavía no lo han visto los suscriptores, pero ahora lo verán. Con la espadita nueva se nos acabaron los problemitas. Uy, je, je. Vale. Esto es arena, la tormenta de arena. Aquí no la hemos quitado. O sea, se quita en la otra parte, porque tenemos el aparatito ese. Claro. Vale, Cari, por aquí. Y aquí también. Aquí componente. Es que no me quiero poner muy cerca, porque si no me vas a dar. No, no te preocupes. Estoy con el... De todas maneras estoy con el IOT, que tampoco están tan duros. Aunque creo que hace más daño que mi espada nueva. Lo que pasa es que la espada nueva tiene algunos boosts que nos vienen genial. Yo voy a hacer esta mierda de esta. Y voy a ir cogiendo yo también cosas, porque es que... De verdad. Que agobio. Eh... Bloquecito. Colócala aquí encima. Me vale. Ahí. Estuve sacando todo lo que puedas. Sin problema. Sí. Y esto es ME cable de cristal. Azul claro. Pero también no lo vamos a llevar. No lo vamos a dejar nada. Así que... Venga. Cablecito, cablecito... Cabecita. Vamos a soltar un poco de piedra de esta del cielo. Tampoco nos va a hacer falta tanta. Y con respecto a dejar el tema de los... De los spawns, es porque spawns ya tenemos en casa. Y la verdad es que a este paso no sé si los vamos a llegar a usar. Porque teniendo... Están usando el mod del otro, el del wood. La verdad es que es poco útil. Ahora me meteré para ahí para coger eso. Y os voy a enseñar cómo funciona el martillo este que he hecho. Con un ejemplo bastante gráfico ahora en un momentito. Cuando bajemos para abajo. Cable, 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 cable. Algo más por aquí que ya hemos dejado. Sí, bueno, el cable y esto. El taladro. Que no sé para qué es este taladro, pero si está aquí nos hará falta el día de mañana yo creo. Seguramente, seguramente. Es que de pronto aparecieron un montón de cosas súper raras que no tenemos ni idea de para qué sirven. momento. Bueno, a ver. No tienes ni idea tú. Bueno, la gente tampoco. La gente que está aquí tampoco. Lo más seguro es que no. Ah, ves, ves, ves. Yo sí es que ya... A ver, me dicen que los modpacks técnicos me encantan. La verdad es que me encantan. ¿Dónde había más cable? Que yo he visto cable por aquí al lado. Aquí. El que estaba en el suelo lo he cogido yo. Vale, vale, este. Eh, problema, si no lo estás haciendo de noche, no se me apetece que empiecen a exponer bichos, pero bueno. Voy a dormir. Eh, sí. Yo voy a... Sí, duerme porque además voy a hacer ya la demostración del martillo y con eso nos vamos a ir para casa. Ya vendremos a recogerlo todo, lo que nos quede. Pues sí. Eh, uf. Vale, necesito que bajes las escaleras, eh. Ay, qué pusiste la... ¿Qué? Que pusiste la cama pegada a la pared. Bueno. ¿Estás pegado? Claro. Si llevo yo días durmiendo en esa cama y no me pego nunca. Que tengo por aquí algunos amiguitos. Una araña. Sí, ya. Oye, hay algo en el suelo. No sé lo que es. Pues matalos. Toma. Te echo la espada mía nueva. Acércate aquí al muro. Ah. ¿Qué muro? Coño, mírame, el medio. Mira el medio del... Aquí. Ah. Toma. Está la araña ahí. No pasa nada. Toma. Con la espada. La espada esa lo que tiene son... Es un... Es una mejora. Es espada del Tinkers y tiene una mejora para que nos dé cabezas. ¿Eso que hay ahí en el suelo qué es? Piedra. Ah, vale, vale. Bueno, pues voy bajando yo poco a poco. Perdí al creeper. El creeper puede que haya despauneado. Pues mira, chicos. Es un 3x3. O sea, 9 bloques a la misma vez y súper, súper, súper rápido. Ahí voy para abajo, Kari. Ya estoy llegando. Y ahora vamos a ver qué tenemos en los cofrecitos. Bueno, para no mentir yo ya lo he visto, pero no lo he cogido. Ya está. Toma. Déjala, déjala. Guárdala, guárdala. Vea, aquí tenemos una Mineshark, que a lo mejor algún día podemos venir a cotillarla. A lo mejor hay algo interesante por aquí dentro. Uy, de momento lo que hay es un esqueleto. Uy. Vámonos que nos vamos. Vale, pues cogemos los cofres y nos vamos para casa. Que así mostramos lo que tenemos que hacer en casa y listo. Claro. Hoy, como ya digo, el episodio va a quedar más cortito. ¿Pero por qué? Porque estamos grabando los días domingo. Y... Vente para acá, vente para acá. Los cofres de aquí, Kari. Los cofres que están volando. Que cuando iba rompiendo podía haberlos dejado preparados para coger, pero pues como que no me dio la neura. Que eso, que hoy estamos grabando día domingo. ¿Vale? Y estoy también preparando otra cosa más que se va a venir esta semana, como ya hemos dicho en varios vídeos. Yo abro y tú lo coges, ¿vale? Es que yo no sé por qué me está dando vértigo. Eh... No sé. Vale. Tengo una MRADICS. Prensa y prensa. Vale. No, es que tengo que pasar. Kari, que hay empuje. Ya. Ya, ya, ya. Pasa, pasa. Pasa. Vale. Otro más por aquí. Vamos a hacer pasillo de dos. Que ya vemos que nuestra vengenita Kari de Mada se viene directamente con nosotros. Un poco más y tengo que subir más para arriba. Eh... ¿Qué? Yo no tengo más espacio, eh. Ah, bueno, sí, uno. Tira lo que es la piedra. La piedra, tíralo, que hay un montón de piedra. Es que no, no tenía piedra. ¿Qué tenías? Arena, el hilo. Bueno, la arena afuera también, hilo también fuera. Todo eso tenemos de sobra. Yo ahora mismo estoy tirando un montón de piedra. Estoy dejándola del cofre este. Ya está, ya está. Este está coño, este está coño. Y nos queda un cofre solamente que es el de ahí. Gracias. Thank you. De nada. De nada. Vamos para acá. No sé si estoy justamente en el sitio, pero bueno. Uno para la izquierda sería, pero bueno. No te preocupes. Está bien. Yo si no miro para abajo no me voy a caer. Ala. Todo cogido. Yo creo que tenemos las cuatro prensas que estuve viendo y las que no hacen falta son estas cuatros. Cuatros. Cuatros, chicos. Sí, son cuatros. Tú tienes dos prensas o una? Tú tienes dos. Eh... Sí, las dos que has cogido en el primer copo. Dos. Dos. Vale, 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 vale. Y yo tengo otras dos, las cuatro. Listo. Pues bueno, con esto y un bizcocho nos podemos ir para casa, cariño mío. ¿Quieres comida? No, no, tengo, tengo. Estoy surtidísimo. Vale. No te preocupes que de comida yo voy surtidísimo. Eh... Lo que pasa que me parece que vamos a hacer un cortecito para ir para casa. Porque si no, como tengamos que darle la brasa hasta llegar a nuestro hogar, va a ser un coñazo. Vamos a subir aquí arriba y le pegamos el corte y a eso volvemos en un momentito. Para ellos va a ser nada. Para nosotros va a ser yo creo que 10 o 20 minutos caminando. Sí, es que es muy lejos. Sí, sí. Dos mil trescientos veintisiete metros desde aquí arriba. Qué lejos. Gente. A ver, voy a ponerme aquí. Ahí. Volvemos un momentito. Hasta ahora. Y ya estamos de vuelta, gente. Jolines. Es eterno. Eterno. Yo al desierto quiero un buggy o algo para ir corriendo porque vamos, vaya colada. Podríamos poner vagonetas, ¿no? Hombre, sí. Y se pueden hacer viajes. El problema es que las vidas no se hacen como normalmente. Hay un mod también para eso. O sea, está puteillo. Pero bueno, sin problema. A ver, gente. Ahora os voy a mostrar algo que llevo diciendo varios días que voy a mostrar. Y todavía no lo he hecho. Pero de momento lo que necesito es un cofre. Un cofre. Para dejar todo lo que hemos traído. Sí, sí. Yo ya no tengo más hueco, ¿eh? Eso sí, con esto sí es verdad que vamos a avanzar mucho, muchísimo a la hora de... Mira, voy a dejar aquí cabezas. Aunque no sea el mejor sitio. ¿Dónde estás? Estoy abajo. Estoy abajo. Igualmente voy yo para arriba ya. No te preocupes. Que voy a llevar el cofre para arriba. Ah, es que no te veía. Yo tenía un cofre abajo. Es que yo también tengo cosas. Que sí, que sí. No, no, pero me refiero a que yo tenía un cofre vacío abajo. Había ido a cogerlo. Ahora sí. Vamos a dejarlo aquí mismo. Nos va a estorbar un poco, pero sin más problemas. Vamos a soltar todo lo que hemos cogido en esa zona. Y vamos a mostrar... Bueno, me voy a tomar la experiencia. Esto no quiero perderlo. La brújula de los meteoritos ya se puede guardar. Que no nos hace falta en principio. Y esto aquí. Esto aquí. Ah, mira. Me faltaba soltar esto. Listo. La espada dándome la suerte, que es mía. No, no. Fue un error. Un error de cálculo. Sí. De cara a culo. Vale. Listo. Me quiere robar experiencia el hija de su madre. ¿Cómo te diste cuenta? Ahora vamos a mostrar... A ver, llevo varios días diciendo que iba a enseñar el método de cómo cubrir las conduits. ¿Vale? Y ha llegado el momento. Por fin. Bravo. Así que vamos a hacer la máquina, que es esta de aquí. La máquina de pintar. He tirado la que tenía antes. He puesto una nueva, sin más problemas. Vamos a coger un condensador de energía y esto lo vamos a colocar aquí. Le vamos a dar chicha. Se está empezando a cargar. Bueno, esto tengo que decirle que... Uy, 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 que me caigo en los pungetes. Oye, ¿tú has agrandado esto? Porque cuando lo vi yo el otro día, estaba más pequeñito. No. ¿Llegaba hasta la pared? ¿Hasta aquí? Sí, te lo juro. Lo que pasa es que esta pared blanca tú no la habías visto. Estaba en la pared normal. Lo que he hecho es poner una pared blanca para que todo quede bonito y estoy de acuerdo a ello. Vale, gente. Ahora, para que no nos desentone nada, hay que cubrir todo esto. ¿Vale? Para eso, lo primero que necesitamos es esto de aquí, que son pegamentos. ¿Vale? Pegamento de tubería. Con el pegamento de tubería, tranquilamente, vamos a hacer los conduit facade. Sería como un revestimiento. El revestimiento se mete ahí. Y aquí tengo el número de bloques que necesito. Necesito siete del blanco. Yo te sigo para ver lo que haces. Sí, sí, sí. Está bien. Y ahora, ¿vale? Tres, cuatro, cinco, seis y siete. Listo. Bueno, me ha hecho una más. Ocho. Me va a sobrar una, sin problema. Del negro, uno. Del otro negro, otro dos y uno de glowstone. Vale. Pues esto, ponerlo, sacarlo. Mierda, no me la cogió. Ponerlo. Ah, me ha hecho. Ah, vale, sí, sí, la había cogido, pero no la había usado yo. Que uno es medio tonto de vez en cuando. No. De estos dos más. Tres, venga. Siempre me hace alguno de más. Y uno de glowstone, por favor. Uno. Gracias. Vale. El de glowstone va aquí fuera. Que le cogemos y lo ponemos ahí. ¿Ves? Ahora tenemos que poner este de rejilla, que es ahí. Sí. Y, bueno, de rejilla. No necesito más. El negrito. El condo y faquete negrito. Aquí y aquí. Y el blanco sería aquí, 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 y aquí. Uy, qué cosa más buena, ¿no? Claro. Ahora ya, la máquina esta la podría sacar de aquí perfectamente. Le quito los condo y faquete. Esto ya se queda todo guardado y organizado. Y, por ejemplo, aquí sabes que hay cable atrás, ¿verdad? Sí. Yo pongo la máquina y coge la electricidad automáticamente. No se ve el cable, pero está tomando la energía. ¡Qué maravilloso! Sí. Más cosas que tengo para preparar para el día de hoy, porque hay más. Esto para acá. Hay que cerrar aquí que se nos van a meter los bichos. No entran. ¿Cómo que no entran? Ah, porque están en los pinchos. Efectivamente. Efectivamente. La tubería esta la puedo guardar. Esto vamos a ponerlo donde, que es aquí, no donde del otro lado. Yo es que me he decidido ponerlo mejor en la mesa de crafteo más que en el cofre, ¿sabes? Por si acaso. Claro, claro. Vale. Sí, sí. Mira, 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 mira. ¡Eh, eh, eh! Eso sí lo quiero yo. ¿En Enderman? Sí, ven. Ven, Enderman. Ven, bonito. Está aquí fuera. Pero necesito matarlo con esta espada. ¿Por qué? ¡Uy! No. Bueno, dos enderpearlas nos ha dado, pero es que esta espada le he puesto una mejora, que ahora te voy a hacer la tuya, que tiene Behating, lo cual es cortacabezas, ¿vale? Porque necesitamos cabezas de Enderman. Es ahí el kit de la cuestión donde está hecho así. Vale. Yo tenía preparado otra cosa más que, si no me equivoco, y me estoy equivocando porque no lo estoy encontrando, tendría que estar por uno de estos cofres. Aquí no. Bueno, mira, aquí las enderpearlas con todas las que hay. Tenemos tres enderpearlas ya, ¿eh? Enderpele. Bueno, ni tan mal, ¿no? No, menos dan las piedras, ¿verdad tú? Claro. Eh... Sé lo que estoy buscando, gente, ¿vale? Me vais a matar y lo sé. Porque no estoy encontrando lo que tendría que encontrar. En el cofre aquel no lo dejé. No, pues lo habré dejado abajo en algún kilómetro. Bueno, vamos a pasar... No, no, es que tiene que estar todo junto. Vale. Está aquí. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Esto aquí, esto aquí. Ahora lo vas a ver. Las puertas que vamos a ponerle al coso aquel. Ah, vale, vale, vale. Dame una, dame una. No. No, espérate. Ah, por cierto, le cambié también el cofre a esto. Mira qué locura. Baja, baja. Ya, lo veo desde aquí. Pero has visto lo que... ¿Has visto que nos da tinta de calamar? Sí. Bueno, mira, aquí tenemos botas con protección contra explosiones, protección contra fuego, protección contra fuego y rompibilidad dos. Este está súper bien, con soulbound y caída de pluma tres. Tenemos un montón de experiencias solidificadas, que esta base para papi, que se la va a tomar ahora. Sí, sí. Bueno, toma, tómatelo tú. Mientras que yo pongo las puertas. Vente para acá si quieres y aprendes algo más. No, toma, que al final sí, yo siempre me muero. No, no, pero no te preocupes, porque ahora vamos a soltar toda la experiencia. Ni te rayes. ¿Esto lo he dejado puesto? Sí, vale. He hecho estas pressure plates, ¿vale? Que son facilísimas de hacer. Se hacen, bueno. Si quieres, sin ánimo de ofender, te puedes ir allí a tomarte la experiencia. Gracias. Gracias. Esto es una pressure plate normal y corriente, gente, a la cual se le pone una lana y hace que sea insonora, ¿vale? Esto sería tal que... ¿Ve? Tú pasas y ya no suena. Aquí pones la puerta y se abre. La puerta sí suena, pero lo que es la pressure plate no. Yo te estaba haciendo un acompañamiento musical. Sí, sí. Y desagradecido, ¿eh? ¿Qué pasa? Que queremos que queden tan bonitas como las otras que están transparentes. Es decir, vamos a ponerle la pintura que sea cristal totalmente transparente, le metemos la pressure plate, metemos todas las pressure plates, y ahora van a quedar completamente transparentes. Estéticamente es más bonito. Bueno, es una pressure plate. Tampoco que sea yo amigo de ellas. Es que tiene la misma función que la otra, simplemente que no se ve, ¿no? Claro. Ahora ya puedes venir por aquí. ¿Estás tomando ya la experiencia? Sí, ya la he dejado también ahí abajo. Vente, vente. Entra, entra. ¿Ve? Tú no la estás viendo. Bueno. Cuando no se me buguea. Ya está. Mira, a ver, él también intenta entrar, pero nada. Como tenemos los punji, no hay problema. Claro, menos mal. Menos mal. Sí, sí. Ahora, ¿qué nos queda? Vale, ya hemos hecho lo de la pressure plate, la puerta. Vale, nos quedaría tu martillo y tu espada. Hemos cometido un pequeño error. Pequeñito. Y es que hemos dejado, la Tool Station la hemos dejado en el otro sitio. Oh, no. No hay problema. Hacemos una Tool Station nueva y ya está. Menos mal. La Tool Station primero la básica. Sería una mesa de crafteo y un coso de esos marrones. Yo de verdad ya me estaba viendo... Súbeme, por favor, de abajo. Cuatro bloques de diamantes. Vale. Yo ya me estaba viendo caminando quince minutos otra vez para allá. No. Otro corte no. ¿Quince diamantes o quince bloques? Cuatro bloques. Ah, vale. El quince te lo has sacado tú por los minutos. Que además que ha sido así. Has pensado los quince minutos por... En los quince diamantes por los quince minutos. Qué fuerte. Vale, ¿qué más necesitábamos para hacer la Tool Station? Vale, los... Shared Brick. Los Shared Brick. ¿Dónde estás, cariño? Estoy arriba. Vale, el Shared Brick Groove. Metido aquí. O metiendo... Piedra en el coso. Vale, dame un segundo que tengo que hacer tres Shared Brick. Que se hacen relativamente rápido. Estos son... Sí, aquí. Ya está. ¡Listo! ¡Ya listo! Vale. Vente para acá. Come with me. Me da los cuatro bloques. Y una Tool... Es la primera que no puedo hacer una Tool Station con diamante. Vale, pues por favor que sean de Iron. Yo quería hacer una Tool Forge en plan bonita. Claro. Pero no me está dejando. ¡Qué feo! Eso. ¡Qué feo! ¡Qué feo! Vale, ahora os voy a ir explicando un poco lo que lleva cada cosa, ¿vale? El martillo lleva cabeza de steel, o sea, de acero y la vara de acero. Lleva una plate de papel y una plate de electrón. Por eso se ve que se ponen así blanquitas, como están los míos ahora mismo. Y tienen como un boost que cuando le pegas a un mob hostil, como que lo electrocuta por un momento. ¡Ah, qué guay! Y también tenemos la espada de Beren, que la vamos a hacer, que es lo mismo. Lo que es la hoja y el palo son de steel y el... la cruceta. O el... ¿Cómo sería? ¿Guarda-mano? El protector, yo qué sé. Sí, lo que hace es que no te metas la hoja en la... Sí. Pues eso de electrón. Vale, tenemos el toolforge hecho. Y vamos a pasar primero a hacer la espada rápidamente. Que está aquí, la espada de Beren. Y vamos a hacer el martillo para Beren. Toda poderosa. Sí, sí. Y además que, escúchame, está muy OP. Y vamos a poner... hacerle una... Una sorpresita. Esta vamos a ponerle... Vale. Ya sé cómo le voy a poner, hombre. Ya, listo. Vale. A ver, y lo que tengo aquí preparado, ¿vale? La esmeralda lo que hace es darte un boost. Para que dure más, la enderpearl y la obsidiana hace que tenga el B-Heading, el cortacabezas. Sí. Que es lo que le vamos a poner en principio. Ya. Que esto no puede faltarle. Voy a dejar la espada ahí. Le voy a meter la esmeralda. Y el lápiz lazuli te da Lucky. Te daría fortuna, ¿vale? Ok. En el martillo, redstone. Para que tenga eficiencia. Y la esmeralda para que dure más. Porque lo que hace es darte un 50% más de durabilidad. Que la verdad que no está ni tan mal. O sea... La verdad es que es necesario. O yo lo considero necesario. Le han puesto la esmeralda porque como es verde esperanza... Sí. Uno espera que le den más. ¿Para que yo no lo use? Claro. Hijao de tu madre. Vale. Listo. Ahora sí está la espada y el martillo de Beren. Toma, Kari. Y para el próximo episodio intentaré preparar. O ir probando. A ver si saco un arco potente. Esto es... Todo lo que estaba preparado para el capítulo de hoy. Además tenemos que ir terminando. Que Beren se tiene que marchar. Sí. Ya. Así que voy a enseñar lo último que he estado preparando. O que estaba empezando a hacer. Lo que pasa que es muy tardío. Y no sé si le voy a seguir dando caña. Y es hacer compres netherrack. Que como tenemos bastante resto. Claro. Es fácil de hacer. Pues nada. La comprimimos. La rompemos con el martillo. Y de ahí estamos sacando ores. ¿Cuáles son los ores que queremos sacar? El cobalto y el ardite. Sobre todo. Y el titán también nos va a hacer falta. Pero más adelante. Y eso sería todo, gente. Sé que ha sido un episodio un poco más así. A de huello. Yendo rápido. Mostrando algunas cosas interesantes. Y habéis tenido el retorno ya a casa. Pero que os gustaría que fuera más entretenido. Lo más seguro. Ahí está. Me cierra la puerta en las narices. Además estaba esperando a que pasara. Me cierra la puerta. Lo iremos haciendo poco a poco más interesante. Además vamos a empezar a hacer maquinaria muy interesante. Y no creo que le vaya a quedar mucho más a la serie. La serie estamos empezando a tomar la recta final. Que sí. Que nos queda matar al dragón. Que nos queda matar al wither. Que nos quedan conseguir las elitros. Pero ya no es mucho más lo que nos queda. Termina de completar algunos desafíos. Que ya son menos. Y yo creo que ahora sí podemos decir que llevamos el 50% de lo que es el modpack completo. Este logro de aquí. Sigue sin dármelo. Este tenemos que hacerlo. Que lo haremos el próximo día. Este está hecho. Wow. Me acaba de salir un quest nuevo. Pero bueno. ¿Cuál hay eso? No sé. Pero lo investigaré. Lo investigaré y lo intentaremos traer para el próximo episodio. Claro. Se llama en el Collector. Es Collector se llama. No sé si lo habrás visto tú. No. Lo tendrás tú. Bueno. Pues bueno gente. Sin más dilación. No me entretengo más. Estoy aquí, Cari. Te estás buscando. Nos vemos en el próximo episodio. Y chau chau. Adiós.